Hola. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a ver cómo anclar el escritorio a la barra de tareas de Windows 11. Abrimos el explorador. Buscamos el escritorio. Pulsamos botón derecho. Mostrar más opciones. Enviamos al escritorio. Sobre el acceso directo que acabamos de crear, clic derecho para ir a propiedades. Ubicamos el campo destino. Vamos a situar dentro de él y con mucho cariño nuestro cursor. Con la tecla de izquierda lo situamos a la izquierda del todo. Introducimos la palabra Explorer y luego pulsamos la tecla de espacio. Aplicar y aceptar. Vaya, que leches. Se cambió en el icono. Bueno, tiene solución. Botón derecho para ir a propiedades. Otra vez. Iremos a cambiar icono. Yo sinceramente no entiendo por qué salen tan pocos. Quizás nos podría valer este de abajo a la izquierda, pero si quieren más, pongan cualquier letra en campo de la ruta y luego acepten. Magia, ya hay más. Ahora a buscar uno que os guste más. Seleccionar y aceptar. Aplicar. Aceptar. Maravilloso ya solo le queda, aparte de darle like al video, arrastrar el icono a la barra de tareas y comprobar que funcione. Muchas gracias por su visita.